En el final del año, nos llevamos grandes recuerdos de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo incondicional a lo largo de nuestra trayectoria, corazón exceco. Muchísimas gracias de todo el corazón y gente bonita. Ahora pues compañeros, vamos a ir avanzando con más temitas. Claro que sí compañero, gracias, gracias a la gente que nos sigue en las redes sociales. Gracias a ellos, este proyecto se ha hecho algo de lo mejor de lo mejor. Y gracias a ustedes por ser parte de este proyecto, por eso seguimos avanzando, seguimos dejando huella en cada lugar que nos paramos. Siempre, siempre, siempre nos llevamos estos lindos recuerdos. Nosotros ponemos la música y ustedes se la empienden. Así que agarren su parejita, agarren su parejita, vamos bailando, vamos a gozar. ¡Sabroso, sabroso! ¡A ver esa olla! ¡El grito de los borrachos! Pero cuando le da su chinga a su mujer, bueno, que, hijo de compadrito. Y, ¿sabroso? Este es corazón exceco en la acción y dice, abrazo, bueno, suéltate, me dice. Y la salve, 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 la salve. Mi destino es la pureza. Toda mis misión se dieron, buscate otro cariño, porque yo ya no te quiero. Y pensaste en mejorarte con el sabor de un rico. Qué feliz era pasarte con tu nuevo cariñito, pero luego le cante porque no era de tus hijos. Vienes a que te perdón 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 Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando entre copas de licor No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada con un vito de aquel nopal Sentiste que te besaba Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Por qué habrás contado que ya te perdí? Mejor hace cuenta que fuimos tuyos Dos ondas y el rumbo que el viento arrastró ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, lisa! ¡No llores, chiquita! Recuerda lo que fue con él ¡Ay, me llore! No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Junito de aquel no para Sentiste que te besabas Y ya luego que te inspirabas Empezaste a llorar ¿A qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Los ojas sin rumbo que el viento abastó Bueno, los hermanos somos para ustedes Que se están poniendo ambiente en esta bonita noche Que chulada de ambiente de veras ¡Gracias! 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 quita mis perros hijas ¡Ay, ay, ay! ¡Cogito, cogito! ¡Parejito, parejito, parejito, parejito! ¡Vaya, pata! ¡Vaya, pata! ¡Vaya, pata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya, pata! ¡Ah, undo! Y vamos parejitas, parejitas, parejitas Y una reguma. Seguimos sudando y seguimos gozando. Suedia es corazón mis sedicos. Queremos que uno parejitos bailen con las palmas abiertas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!